¿Qué es lo que le exigimos al Parlamento de Cataluña? Le exigimos al Parlamento de Cataluña que respete nuestras instituciones, le exigimos al Parlamento de Cataluña que respete nuestras competencias, que respete nuestro Estaduto de Autonomía. En definitiva, le exigimos al Parlamento de Cataluña que respete a Aragón y que respete al pueblo aragonés. Y que cuando el Grupo Socialista acusa de falta de transparencia o incluso falta la verdad cuando dice que la presidenta dijo en el Parlamento que las decisiones del Parlamento no vinculan, se refería exclusivamente a las proporciones no de ley y lo aclaró con total profundidad. O cuando dice que permanecemos en el bloqueo, le quiero recordar que este Gobierno de Aragón tiene una página web en la que se publican todos los convenios. Tiene una página web en la que se publican todas las subvenciones. Por cierto, convenios y subvenciones que el Gobierno socialista no nos facilitaba nunca cuando se las pedíamos. Quiero recordarle al Grupo Socialista que cuando hablan de bloqueo al Parlamento, la presidenta ha comparecido en quince ocasiones, en el mismo periodo de sesiones, en el mismo tiempo de sesiones, que en Marcellino solo compareció tres. Le quiero recordar al señor Sada que el Comité de Dirección del Partido Popular de Aragón tiene publicadas en su página web las declaraciones de renta de todos los que lo componemos, cosa que no puede decir el señor Sada o el Comité del Partido Socialista. Y le quiero recordar al señor Sada que la presidenta se ha comprometido a traer al Parlamento de Aragón una ley de transparencia y que solamente estaban esperando para hacerlo a que se aprobase la ley nacional.